Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos del Grupo Presente Multimedios. Pues nos encontramos en estos momentos con la diputada Solange Soler Lanz, bueno, también candidata a diputada federal. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado, diputada, y cómo está este proceso? ¿Cómo lo has sentido? Pues muy bien, muy a gusto, muy agradecida por la oportunidad que nos dan de comentar nuestra experiencia, de platicar un poco lo que ha sido el recorrido que hemos estado haciendo por todo el cuarto Distrito Federal. Pues la verdad que me he sentido muy bien, ha habido un muy buen recibimiento de parte de los votantes, de los ciudadanos, por supuesto también de parte de nuestros aliados, tanto la gente del PRD, de Movimiento Ciudadano, y pues obviamente también de los compañeros panistas. Pues hemos estado recorriendo todas las secciones electorales, hemos estado recorriendo las colonias, las calles, escuchando sobre todo la gente, llevándoles las que son nuestras propuestas principales para los ciudadanos. Y pues también, por supuesto, encontrándonos con la problemática de cada zona, pues la gente que expresa cuáles son las necesidades, pues que tiene cada localidad, y pues sobre eso hemos estado trabajando. Dentro del recorrido, ya son varios días de campaña, ¿ha sido mucho la atención ciudadana que ha estado dando, usted ha estado recibiendo, y qué le dice la ciudadanía, qué requieren, qué le han pedido, candidata? Mira, en general, en lo que nos hemos encontrado, pues cada zona, cada colonia tiene su particularidad, tiene sus requerimientos específicos, pero en general sí hay una… Lo que la gente especialmente pide es que solucionemos o que coadyuvemos a solucionar el problema de la inseguridad. Creo que esa es una de las, si no la principal preocupación de los tabasqueños, junto con el desempleo, pero creo que incluso el tema de la seguridad es mucho más sensible porque es el que afecta directamente a las familias en cuanto a la seguridad de salir a la calle y de saber que van a poder transitar sin ningún problema. Ahí nosotros, pues obviamente, les hemos planteado la propuesta de esta coalición. De entrada, nuestro candidato alcalde trae una propuesta de recuperar la policía municipal de centro. Creo que eso es un muy buen primer paso. Les comentamos de las propuestas que trae la coalición por México al frente, precisamente de profesionalizar las policías. Recordarás que dentro de la plataforma de la coalición se incorporó esta propuesta que ha tenido el Partido de Acción Nacional siempre del mando mixto y que obedece precisamente a la necesidad de que tengamos policías en los tres órdenes de gobierno, porque tú sabes que la policía municipal es la del primer acercamiento hacia los ciudadanos, es la que se encarga precisamente de los temas, de los delitos comunes, de los temas del día a día de los ciudadanos, del ladrón de la calle. Y pues es el que finalmente le está pegando más a los ciudadanos. Y pues con delitos, cada vez con un poquito de mayor violencia. Entonces, ese es un tema que en lo personal me preocupa y de los que me voy a ocupar como diputada federal. Pues tú sabes que hay recursos que se pueden bajar para el equipamiento, para el fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Y pues, por supuesto, a través de esta gran reforma que propone la coalición al Sistema Nacional de Seguridad Pública. No solamente para combatir más eficazmente delitos como el peculado, como el lavado de dinero, como la operación con recursos de procedencia ilícita a través de la eliminación de su prescripción, sino también con esta propuesta de fortalecer los cuerpos policíacos, de incorporar técnicas de inteligencia y pues tecnologías pues que nos pongan a la vanguardia en el combate de delitos, no sólo de orden federal, sino delitos del fuero común. También el tema, un tema que les ha llamado mucho la atención a los tabasqueños y que no deja de ser preocupante, es el tema del agua, las inundaciones. ¿Por ahí hay propuestas también, candidato? Mira, de hecho, nosotros en algunas colonias que hemos visitado, aquí en lo que es el centro, que nuestro distrito ocupa prácticamente el 90% del municipio, nos hemos encontrado dos zonas donde tienen problema de desabasto, el tema del agua potable es un tema, y en cuanto al exceso de agua, digamos, al tema de la inundación, pues problemas con los cárcamos, problemas con el drenaje, con el sistema de drenaje y alcantarillado, y bueno, pues dentro de lo que son las facultades, pues de una servidora, primeramente, que lleguemos a la Diputación Federal, que así va a ser, pues ahí lo que nos corresponde es coadyuvar, con el, pues finalmente con la instancia que es el ayuntamiento, que es el encargado legalmente de llevar a cabo estas tareas, pues en lo que se refiere a la gestión de los recursos para que se lleven a cabo, pues proyectos de drenaje, de alcantarillado, y por supuesto también el tema de los cárcamos. ¿Podemos encontrar experiencia con usted para gestionar los recursos? Porque esta ha sido una de las principales labores que tiene el legislador, y sin embargo, a veces muchos legisladores federales, pues nos quedan a deber en esos temas de legislar y traer recursos para la entidad. Pues mira, yo tengo mucha confianza, el tema de la gestión siempre me ha gustado, creo que aparte de los temas legislativos, y así es como se lo hemos comunicado a la ciudadanía, hay toda una plataforma de la coalición por México al frente, pero al final de cuentas el ciudadano te dice, bueno, muy bien la plataforma, esperan los resultados de que saquemos adelante esas propuestas legislativas, pero también dicen, bueno, yo ciudadano, ¿de qué manera voy a sentir directamente el resultado de la gestión de un diputado federal? Y es allí donde entra no solamente la gestión social, sino la gestión de recursos, que tú sabes que a nivel nacional hay muchos proyectos que se pueden bajar a través de las diferentes secretarías de Estado, y pues que uno tiene que hacerse de los contactos, tienes que caminar, tienes que recorrer las secretarías, recorrer las direcciones, los programas, pues para poder ayudar a que se bajen esos recursos federales y que vengan más beneficios para el Estado. Y pues esa es una de nuestras prioridades, es el compromiso que me estoy haciendo con la gente, que los recursos, todos los que podamos nosotros bajar, de los que podamos etiquetar, proyectos que podamos etiquetar, pues los vamos a bajar para nuestro Estado, pues para que al final de cuentas todas esas obras que generan empleos, algunas veces son empleos temporales, pero son empleos, es derrama económica que viene para los tabasqueños y que no se queda solamente en las empresas constructoras, en los intermediarios, en las consultorías, sino que baja a través de todas las personas que se involucran en los proyectos, y pues es una derrama que al final de cuentas se queda en nuestro Estado como recurso, dinero en circulación, que es al final de cuentas lo que ayuda a generar un mayor consumo y pues a darle mayor dinamismo a nuestra economía. ¿Considera que el aumento del empleo pudiera generar que disminuya en un gran porcentaje la inseguridad que azota la entidad? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que son problemas sociales que están intrínsecamente relacionados a lo largo de la historia económica de nuestro país, se ha demostrado. Sin embargo, yo también creo, estoy una convencida de que hay un componente muy importante que quizás muchas veces la autoridad se ha subestimado y que es el tema de la prevención, que la prevención de los delitos se da a través desde las escuelas, es más, desde la familia, a través de los valores que se inculcan y que pues muchas veces si no están en el núcleo de nuestra sociedad, que son las familias, pues en la escuela se pueden garantizar y en donde el sistema educativo tiene una importancia preponderante y pues en donde todas las autoridades tenemos que coadyuvar a mejorar las condiciones tanto escolares como de los contenidos de programas que hay seguramente a nivel federal. También nos va a tocar coadyuvar con esta parte pues para que también mejoremos los mecanismos intrascolares pues para prevenir el delito, tanto desde los niños se tienen que formar hasta los jóvenes pues para que evitemos tener más adelante pues adultos que pues al no saber cómo enfrentar la vida adecuadamente pues se vean en la necesidad de delinquir. ¿Consideras que ya tienes la experiencia aprobada? Ya son dos legislaturas locales en las cuales ya has intervenido, inclusive has intentado el tema del fuero, otros temas también. ¿Crees que ya ha sido una experiencia bastante aportada al Congreso local? Sí, estoy convencida. Digo, uno nunca termina de aprender. También eso es algo que pues en mi vida lo he aplicado. Siempre trato de aprender cosas nuevas, de mejorar. Creo que tengo la preparación ya para este encargo. Pienso además que se trata de una gran responsabilidad. Yo cuando lo veo así es más nuestra Constitución, cuando se refiere a los diputados federales, habla de que somos representantes de la nación. Nosotros sabemos que somos representantes de nuestro estado, de un distrito, pero al final de cuentas somos una representación popular de un sector de todo el país y es una grandísima responsabilidad porque somos los gestores de nuestro estado. Todos los que estamos ahí estamos representando los intereses de nuestro estado y pues es nuestra responsabilidad bajar la mayor cantidad de recursos, impulsar las leyes que mejoren las condiciones de nuestros votantes, de los ciudadanos y pues hacer el mejor papel posible. Yo eso lo tengo muy claro. Temas como bien lo comentaste, la eliminación del fuero, que recientemente fue aprobado en la Cámara de Diputados, se quedó en la Cámara de Senadores y que pues ahí está trabado ahorita, pero que seguramente vamos a, si no sale en esta legislatura, tendrá que salir en la próxima, porque esta coalición lo trae como plataforma de gobierno. Bueno, la eliminación del fuero, la eliminación de esto que los ciudadanos ven como una canonjía para ciertos actores políticos, pero además eliminación total del fuero, incluso hasta el presidente de la República. Eso es en nuestro país inédito y que va de la mano con la propuesta de impulsar una fiscalía verdaderamente autónoma, no sólo constitucional, autonomía constitucional plena, técnica de gestión en recursos, pues para que entonces sí el fiscal esté dotado de toda la autoridad moral, la independencia política para poder en un momento dado someter a juicio incluso al presidente de la República. También en esta legislatura me tocó, por mi parte, cubrir esta parte de proponer, modificarla en materia de justicia, esta situación en defensa propia. ¿Nos pudieras ahondar un poquito más en eso que estás dejando? Sí, fíjate que este asunto, nosotros hicimos tres propuestas en materia penal muy importantes en esta legislatura, que fue la ampliación de la legítima defensa, que en otros estados ya se aprobó como Nuevo León, que fue propuesta incluso del gobernador de Campeche. Digo, es una propuesta muy seria que nosotros estudiamos técnicamente, tan seria que incluso hubo una controversia constitucional de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está ahorita en juicio, pero que al final de cuentas lo que busca es ampliar la protección del derecho del ciudadano a defenderse en su domicilio, de defender su integridad física y la integridad física de su familia, y la integridad de sus bienes. Y cómo, pues a través de garantizarle, de que en una situación en que uno se está defendiendo, y pues que por alguna situación privas de la vida a tu agresor, pues que no resulte que el ciudadano termine siendo el delincuente, sino que se haga justicia y que la ley proteja al ciudadano. Este, junto con la iniciativa para combatir el robo de vehículos, a través de que este delito sea perseguido de oficio, y a través de la otra propuesta que hicimos para combatir el robo de identidad, pues tienen que ver con delitos importantes que se están dando actualmente en nuestro país, y que además van de la mano con la propuesta que tiene la coalición por México al frente de homologar los códigos penales de todos los estados. Porque tú recordarás que nosotros tenemos un código de procedimientos penales que aplica para toda la república, pero en cuanto a los códigos penales, son diferentes de tal suerte, que a lo mejor en un estado hay un delito que no se tipifica y en otro sí, como son los casos de estos tres delitos que yo te estoy comentando. Bueno, en la legítima defensa no es como tal un delito, es una prerrogativa que nos da la ley, pero que la idea es ampliarlo, y pues que lo que buscamos es que haya una homologación. Tienen que ser los mismos delitos en toda la república y que el criterio sea más o menos el mismo. De aquí esta propuesta de la coalición, de que se homologuen los códigos, podría incluso, me atrevería a decirte, a lo mejor hasta surgir un código nacional penal, pero lo importante es que todos estemos en la misma sintonía, porque el tema de la seguridad es uno de los ejes prioritarios de la agenda de la coalición por México al frente, y pues se tiene que trabajar en ello, seguramente desde el Congreso de la Unión vamos a estar defendiendo los intereses de los ciudadanos, pues en la materia de combate a los delincuentes, no solamente en lo que refiere a los delitos del fuero común, sino por supuesto también en el combate al crimen organizado, como bien lo dice Ricardo Anaya, nuestro candidato a presidente de la república, no es solamente descabezar, sino hay que desmantelar el crimen organizado, ¿y cómo? Pues cortándole los recursos, a través de que se elimine la prescripción de los delitos, como el peculado, como la operación con recursos de procedencia ilícita, y el lavado de dinero. Es decir que estuviste trabajando intensamente para que ya el Congreso se actualice en lo que más se pueda, ¿no? Esa es la garantía que tenemos del caso de ser, de lograr ser diputada federal. Así es, hay muchísimos temas que vamos a estar impulsando, hablamos también de un cambio de régimen, son, digamos, en materia legislativa yo puedo distinguir cuatro grandes ejes que estamos nosotros impulsando. Lo que en materia de seguridad, digamos, la paz para nuestro país, temas como los que te acabo de comentar, en desarrollo económico, por supuesto que tenemos toda una propuesta, en principio, pues para industrializar los sectores agrícolas de nuestro país, en el caso concreto de Tabasco, yo te puedo hablar, tenemos recientemente aprobamos unas zonas económicas especiales, bueno, tenemos que fomentar esas zonas económicas especiales, tenemos que fomentar el desarrollo regional, la agroindustria, el turismo, porque ya no vamos a depender del petróleo, tenemos que transitar hacia una nueva forma de desarrollo económico en nuestro estado, y pues ahí seguramente desde el Congreso de la Unión vamos a estar coadyuvando, coadyuvando, no solamente bajando recursos y programas, sino también a través del fortalecimiento legislativo, vienen por ejemplo temas como una ley, se está buscando, forma parte del compromiso de la coalición, una ley nacional de contratos, y de adquisiciones para que operen toda la república, darle garantía a los inversionistas y a las inversiones que llegan a los estados, para que haya circulante, para que haya desarrollo económico. Hace falta también esta situación de dejar a un lado el petróleo, finalmente esto que nos golpea de la caída del precio del petróleo, viene a darnos para que nos sumemos a otras actividades, ¿podrías impulsarlo desde ahí, desde el Congreso de la Unión? Y además dentro de la propia plataforma de la coalición, viene la incorporación dentro del sistema productivo de nuevas tecnologías, tecnologías limpias, tecnologías sustentables, que ya existen, pero que bueno, se tienen que fomentar, no sé si has visto, de hecho, ya muchas casas actualmente tienen, varias hemos visto que ya manejan, estos, los paneles solares, incluso en la Universidad Popular de la Chontalpa, ya tienen una buena cantidad, y que les están generando ahorros importantes en consumo de energía eléctrica, y esas tecnologías en otros países son comunes, en nuestro país apenas están entrando, nada más que son muy caras, entonces necesitamos también nosotros, desde el Congreso de la Unión, propiciar las condiciones que favorezcan la comercialización de este tipo de tecnologías, para su uso doméstico, y para su uso doméstico, y también para el uso industrial, para que entonces, nuestro sistema productivo sea más eficiente, generemos, pues una economía, en donde haya mayores beneficios para los empresarios, pero también, costos más bajos para los consumidores, y entonces, bueno, reactivamos el ciclo de la economía. Diputada, desde el Congreso de la Unión, ¿se puede dar el paso para avanzar la entidad, y no quedarse rezagada? ¿Pareciera que estamos muy atrasados, con respecto a otras entidades, están avanzando? ¿Se puede dar ese paso desde el Congreso de la Unión? Fíjate que yo creo que nuestro Estado, Tabasco, tiene una característica muy especial. Recordarás que nosotros fuimos de los últimos estados, si no el último, espero no recordar mal, que dimos este gran salto a la transición democrática, el cambio. Sí. Entonces, en algunos aspectos políticos, hemos, nos hemos ido quedando rezagados, y apenas ahorita estamos dando estos pasos, bueno, la coalición que se consolidó a nivel nacional, y que se logró consolidar a nivel estatal, es una muestra de la madurez política, este, de los, tanto de los actores políticos, gobierno, de toda la, el entramado, el sistema político de nuestro Estado, lo que da paso también a, pues a mejores oportunidades, este, para que haya un verdadero, como lo dice, lo dice Ricardo Anaya, ¿no? Un cambio de régimen, y que ese cambio de régimen, no solamente es político, incluso es económico, y en lo que respecta a las propuestas que trae la coalición, bueno, a nivel federal se habla del fortalecimiento de las mayorías parlamentarias, estaríamos hablando de un, una transformación de un sistema, que ha sido por muchísimos años eminentemente presidencialista, a un sistema mucho más democrático, donde haya una participación más importante de los ciudadanos, más importante del Congreso, es lo que llamamos, pues sí, es una participación democrática, ya ahorita tenemos sistemas ciudadanizados, muy importantes, como lo es el propio, el presupuesto participativo, el presupuesto base cero, hay muchas cosas que están cambiando en nuestro país, hay muchas cosas que están cambiando en nuestro estado, y que sin duda, desde el Congreso de la Unión, nosotros vamos a coadyuvar para la modernización de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, y pues, por comentarte brevemente, una propuesta viene, la creación de un sistema nacional de innovación, eso forma parte de la plataforma política y de gobierno de la coalición, en nuestro estado ya tenemos, por ejemplo, tenemos una dirección de innovación gubernamental, eso es un gran avance, pero necesitamos también implementarlo a nivel nacional como un gran sistema, porque pues ya estamos en una era digital, aquí en nuestro estado, si recordarás, recientemente aprobamos en el Congreso la ley de gobierno digital, que ya incorpora tecnologías de la información en los trámites cotidianos de gobierno, y bueno, todo eso forma parte de la modernización de todo el sistema gubernamental, y pues que desde el Congreso de la Unión, nosotros vamos a impulsar con muchísima responsabilidad, usando todo nuestro talento, y pues pensando, por supuesto, siempre en la ciudadanía, y particularmente en mi caso, pues en los tabasqueños. Candidata, y el tema de los jóvenes principalmente, ¿qué planes hay para ellos? ¿Qué proyectos vienen para ellos, para los jóvenes? Mira, dentro de la plataforma de la coalición, el asunto de los jóvenes es muy importante, no solamente porque, si te das cuenta, además tenemos un candidato a presidente de la República muy joven, también él sin duda que tiene propuestas centradas muy importantes, tanto en el sector de los jóvenes, como en el sector de las mujeres, lo cual me parece muy importante, y como a través del impulso de programas gubernamentales, como los que actualmente existan, pero dotarlos de mejores reglas de operación, dotarlos de mayor presupuesto, para darle a los jóvenes mayores oportunidades. Hoy en día, pues tenemos muchísimos jóvenes que están saliendo del nivel medio superior, del nivel superior, y pues desafortunadamente las oportunidades están reducidas. Entonces, a través de dotar precisamente todo el entramado legal, para conseguir un mayor desarrollo económico para nuestro país, para nuestro estado, es que podemos generarle mayores oportunidades a los jóvenes. Y eso sin duda es una prioridad, tanto de la plataforma de gobierno, y bueno, por supuesto de una servidora, en lo que es la materia legislativa, vamos a estar impulsando políticas públicas, leyes que favorezcan a los jóvenes. Algo que desea agregar, bueno, en este análisis que está haciendo de todas sus propuestas, algo más que quisiera agregarle, decirle a la población. Bueno, que hay muchísimos temas, todos son importantes, importantes, pero quizás el que me gustaría destacar específicamente, yo me estoy haciendo un compromiso muy importante con todos los tabasqueños, que nos han abierto sus casas y nos están dando la confianza. Mi principal compromiso es que ser una gestora incansable de recursos para nuestro estado, sabemos que las condiciones económicas son difíciles, tenemos el gran problema de la inseguridad, pero yo soy una convencida de que no podemos quedarnos, pues sentarnos y decir que ya no hay opciones, que perder la esperanza, pues nosotros tenemos que trabajar incansablemente por bajar recursos, por traer proyectos, por traer obras que beneficien a nuestro estado. Y ese es mi principal compromiso con los tabasqueños, y que siempre me puedan tener al alcance, que siempre tengan donde encontrarme, por eso también mi compromiso de mi casa de gestión. Hemos visto que en muchos casos no se ponen las casas de gestión, o por lo menos no se dan a conocer el lugar donde están, no se hacen públicas. Yo soy una persona que he trabajado toda la vida la gestión social, me gusta, y pues sumada a la gestión de los recursos que traigamos al estado, pues creo que van a ser la columna vertebral del trabajo que yo le ofrezco a los tabasqueños, pues digamos más allá de lo legislativo, porque ciertamente que lo legislativo es extremadamente importante, no depende de una persona, depende de 499 diputados y una servidora, primeramente Dios, pero en la parte del compromiso personal que me hago yo con el ciudadano es garantizarle que realmente vamos a trabajar por nuestro estado, y además de que vamos a seguir dando la cara, que siempre van a tener en donde encontrarnos.